¡Suscríbete al canal! Queremos contar un poco a nuestra audiencia cuáles son las excelentes novedades que nos ofrece hoy Alperovic y Bolvague. Bueno, como para empezar, tenemos los vehículos alta gama que estamos apuntando mucho a ese mercado. Tenemos en stock porque es entrega inmediata y eso es lo importante de hoy. Hablar de una entrega inmediata en un momento en que hay poco stock en general en todas las concesionarias. Así que es un punto muy fuerte. No solo la entrega inmediata, sino la financiación que tenemos en los vehículos alta gama, donde podés financiar hasta 2.200.000 pesos a una tasa muy baja, una tasa subsidiada por la financiera propia de Bolvague. Y destacar en estos alta gama a lo que es el Vento, nuestro alta gama por excelencia, la familia GTS, que son los deportivos de la marca con el motor 1.4 turbo, y nuestra Tiguan. Bien, y si hablamos de entrega inmediata, llegó el vehículo estrella hace poco, la Taos. Queremos saber cómo fue la repercusión y la entrega de esta unidad. Y bueno, Bolvague, como siempre, innovando y pisando fuerte con sus lanzamientos. En este caso, Taos también lideró el mercado, lideró el segmento en el que compite con las ventas que se tenían programadas. Tal es así que nos quedamos sin stock. Entonces estamos pidiendo a los clientes que vengan a dejar una seña para esperar su próxima Taos. Bien, y en pocos días ya tienen su cero kilómetro. Para aquellos interesados en planes de ahorro, por ejemplo, ¿cuáles son las alternativas que nos ofrece? Bueno, tenemos la otra alternativa que es el plan adjudicado, donde con un mínimo anticipo podemos retirar el vehículo de alta gama, Vento, Polo GTS, Virtus GTS, Tiguan, con un anticipo mucho menor y financiando en más cuotas. Planes adjudicados, donde la entrega tenemos en 45-60 días. Planes adjudicados, donde la entrega tenemos en 45-60 días. ¿Pueden traer su unidad, su usado y renovarla por un cero kilómetro? Exactamente. Hacemos un peritaje y la mejor valuación de mercado para poder aprovechar al máximo la operación de tu cero kilómetro. Bien, y si hablamos de beneficios, ¿cuáles son las alternativas que les ofrece el concesionario para adquirir una unidad? Para adquirirla tenemos lo que es la venda tradicional a través de un crédito bancario financiado por la financiera de Volkswagen y el plan de ahorro adjudicado son las dos vedettes del momento para poder retirar tu cero kilómetro y como adicional, bueno, tenemos los service express y los service programados que en algunos vehículos de alta gama hasta tener service gratuitos en las primeras, en los primeros service justamente. Bien, para aquellos interesados, ¿a dónde deben contactarse o a dónde deben llegarse para adquirir mayor información? Tenemos Casa Central en San Lorenzo 254, Adolfo de la Vega 379 y en Concepción, Italia y Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias Álvaro. Gracias a vos, los esperamos. Gracias a nuestra audiencia y seguimos con más Rodos Servicios.